Es la segunda edición del libro publicado en el 2001, una edición aumentada, digamos, con más ilustraciones, con otros puntos de vista y otros descubrimientos y otros hallazgos en general sobre la familia, concentrado sobre la familia y sobre el pasajero que estuvo a bordo del Titanic, que era un tío abuelo nuestro. Así que, bueno, el libro, ya le digo, es una edición cuidada, hemos, todos los que lo han leído y han colaborado, digamos, en verificar ciertos hechos, que son, en el libro anterior era un poco dudoso, quedaba en el aire y hay muchas preguntas que se hacen los interesados y en este libro, digamos, he tratado de aproximar un poco más la búsqueda de la realidad de los hechos. Se puede avanzar en la investigación y esto le ha ayudado a documentar el trabajo. Sí, exactamente, de esa manera con, sobre todo con cartas y postales inéditas que no habían sido publicadas en el libro anterior ni comentadas tampoco. Y testimonios también interesantes sobre el hallazgo de la valija y de quienes fueron los minisubmarinos, digamos, hay uno de ellos que relata, digamos, de primer agua, cómo fue la expedición con un buque oceanográfico ruso. Y, bueno, a bordo había periodistas también, había mucha gente y relata un poco un cierto desorden que había a bordo, ¿no es cierto?, pero nada que ver con la seriedad tecnológica con que se estaban buscando los objetos y recuperando del fondo del mar. Así que, bueno, eso es la, digamos, también algunas cartas del protagonista, que es Edgardo, algunas cartas que no habían sido publicadas anteriormente, más allá de la que esa que es profética, que habla de que a él le gustaría ver sumergido el Titanic en el fondo del océano. Así que, bueno, eso en grande, ¿no es cierto? Recuerdo brevemente la historia de Edgardo, este viaje, ¿no?, este lamentable viaje en el Titanic. Exacto, él viajó cuando tenía 16 años a Estados Unidos y después viajó a Inglaterra y se preparó para la invitación del hermano mayor que estaba en Nueva York, que se iba a casar, aceptó la invitación a la ceremonia. Y ahí fue cuando, a causa de la huelga de carbón que había en Inglaterra en ese año, el billete que tenía en otro buque, el Oceanic, se le ofrecieron cambiarlo al Titanic y así fue que, trágicamente, se embarcó en un viaje sin retorno. Así que, bueno, este... Y, bueno, es, digamos, la vida de él, que fue corta, pero fue intensa, la vida de él está relatada en este libro, y también de gran parte de la familia, entre ellas mi abuela, algunos tíos, y... Bueno, un tío que tiene 101 años hoy, ¿no?, es el tío Freddy, que vendría a ser sobrino de Edgardo. Y, bueno, él aportó testimonios también en su momento, cuando yo escribí la primera edición. Y otro pariente cercano, se llama Fred Andrew, que vive en Estados Unidos, en New Jersey. Y él también, cuando yo lo visité en aquel momento, en el año 2000, para enriquecer con documentación de mi libro, bueno, lo conocí y me aportó también una caja llena de documentos y demás que no... que después, esa información me permitió publicar otro libro, que se llama Velas y Vapor, que es otra historia distinta, pero también de la familia. ¿En qué año se encontró la valija? En el año 2000. Y casualmente, en ese año, había... La sociedad RMC Titanic organiza exposiciones, algunas itinerantes y otras fijas. Entre las itinerantes, había una que estaba prevista para hacerla en la rural, en Buenos Aires, y de hecho, los organizadores tomaron contacto, primero con una prima mía, Patricia, y fuimos a la rural, porque nos pidieron fotos de Edgardo, conocían la historia, no toda la historia, no la conocían, eran más bien hombres de negocios, los que... Y ahí fue cuando nos dijeron que habían encontrado la valija, y bueno, nosotros no le creímos en primera instancia, porque es mucha casualidad que encuentren la valija y en un estado bastante visible, bastante en condiciones, ¿no es cierto? Una valija que no estaba destruida, sino un poco húmeda, digamos. ¿Por qué tantos años? Sí, un poco... Y bueno, aparecieron en ese momento que estábamos en la rural, estaban los preparativos de la exposición, había una señora con una joven, que era su asistente, la señora era la jefa de restauradores de los objetos extraídos del Titanic, y ahí tenía la lista ella de los objetos descubiertos, desde que abrieron la valija, y todos los objetos los inventariaban y los colocaban en un refrigerador, para después restaurarlos. Eso fue un trabajo que se hizo a lo largo de muchos años, no solo con los objetos de la valija, sino con otras pertenencias y otros considerados por los expertos como más interesantes. Lo interesante se puede pensar que es económicamente lo que podría costar, o si no, técnicamente o científicamente, que Funcione seguía cumpliendo ese objeto hallado en el fondo del mar, no sé si era funcional o no, el caso de las botellas de champán o botellas de vino que encontraron. Así que bueno, pero concentrados en la valija, gracias a esta señora, Lorín, pudimos acceder a lo que contenía la valija, y bueno, eso está al final del libro, está el detalle de cada objeto, con las medidas y con cierta descripción. ¿En la nueva edición? Sí, en la anterior también estaba, sí, sí. Pero en esta edición está un poco, como le diría, más ilustrada, porque entre los 50 objetos había un par de zapatos, que eran zapatos de ceremonia, zapatos de fiesta, que los compró él, suponemos, en Inglaterra, para el casamiento. Y esos zapatos hoy están en Cherburgo, en una exposición también de temas del mar, así que bueno, la fotografía de los zapatos que figura en el inventario está en una fotografía. Lo mismo, un libro de matemáticas, también está ilustrado, y después un tintero, tenía un tintero, que incluso hallaron el corcho, y está ligeramente arrajado, ¿no es cierto? Y yo considero que interesantes dentro de los objetos son unas postales de Río Cuarto, con diferentes lugares de época conocidos, por ejemplo, el Colegio Normal, el Parque Sarmiento, la estación de ferrocarril, el Regimiento 14 de Infantería, no, el Regimiento 4 de Coraceros, un puente ferroviario, y esas postales están impecables, ¿no es cierto? Impecables, si uno tiene en cuenta cuánto tiempo estuvieron en el fondo del océano y del material, el papel, ¿no es cierto? Las postales están como para usarlas, diría yo, como envejecidas a propósito para... ¿Y en qué profundidad estaban? El buque estaba a 3.900 metros de profundidad, depende, como está separado en dos partes, alguna está un poco más cerca de los 4.000 metros, entonces la gran presión que hay ahí abajo, más la temperatura fría, muy fría, más el tanino de la valija, rechazaban los moluscos que podían destruir otras partes del buque, entre ellos los rásticles, que son una mezcla de moluscos con productores de óxido que están, digamos, desarmando, destruyendo la estructura, el casco del buque, que es de acero. De eso se está derrumbando todo. Y hay una parte donde hay más objetos en el suelo y otra parte que hay menos pero que están adentro del buque. Es todo un estudio que habría que hacerlo con una lámina e indicarle la situación de cada objeto. Pero bueno, y yo digo, cada objeto que está en la valija es una historia más, ¿no es cierto? Si uno podría hablar, decir un libro sobre los zapatos del Titanic o, es decir, los libros del Titanic o de la valija o lo que sea, ¿no? ¿Ese hallazgo? ¿Usted lo impulsó a escribir la historia o ya pensaba hacerlo antes? No, no. Yo empecé antes. Pues yo tengo anteriores dos libros que son también de la familia. El primero es sobre mi padre y el segundo sobre un tío abuelo que estuvo voluntario en la Primera Guerra Mundial. El tercer libro le tocaba a la familia de la rama inglesa y empecé a escribirlo y ya estaba casi listo y apareció justamente esta oportunidad o este hallazgo o este descubrimiento de la valija y bueno. Y cuando terminé el libro siempre quedan resquicios, ¿no es cierto? Uno termina un libro y seguramente a la semana o al mes aparece algún indicio nuevo. Pero este está bastante, está muy bien, no lo digo porque lo escribí yo, bueno, pero bien dimensionado y bien acotado, ¿no es cierto? Como para que un próximo libro, digamos, pueda abrirse entre las partes que están dentro de la valija, ¿no? ¿Puedo tener acceso a los elementos de la valija? No, no, lamentablemente no. Hubo un intento, yo tuve un ofrecimiento de filmar una serie de cuatro episodios donde se relacionaban alguien que haya viajado en el Titanic y haya fallecido y los familiares. Entonces, el caso mío, el caso nuestro era calzaba justo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces empezaron desde Estados Unidos en Atlanta están todos los objetos en un gran galpón de la sociedad del Titanic. Están todos en los refrigeradores, van sacando y van en la medida que lo permite el presupuesto. y bueno, ya estaba, entonces empezaron a discutir que tres días de hotel, que tantos dólares y demás cuestiones y yo les dije, bueno, yo puedo, cuando quieran, puedo ir y, digamos, y hacer la filmación, menos en esta semana, dije, bueno, entonces la pusieron en esa semana justo, pero después no hicieron nada, o sea, nunca apareció la serie. Nunca, nunca, nunca tuve más noticias, ¿no es cierto? Entonces no tenemos, nadie tiene, ha podido ver los objetos, digamos. Que siguen muy protegidos, digo, para mantenerlos. Claro, sí, sí, por supuesto, sí. ¿Pudieron si viste en algún momento en un museo o no es viable? No sé, no sé, la verdad que no sé, son una mezcla de comerciantes y técnicos que se mezclan, cuando se mezclan esas dos cosas no funcionan, ¿no es cierto? No funciona bien según mi experiencia. O sea, yo me gustaría ver los objetos a título, primero personal, familiar, ¿no es cierto? De ver un objeto y segundo, de estudiarlo, pero no del punto de vista económico o social, sino del punto de vista técnico, ¿no es cierto? Fíjese, por ejemplo, los zapatos. Los zapatos, estos dicen que eran de piel de foca. Entonces uno podría hablar de la piel de foca, yo no sé lo que son los zapatos de piel de foca, aparentemente son zapatos valiosos y elegantes para usar en una ceremonia, ¿no es cierto? Cuando se viste de gala, digamos, usa las mejores prendas, ¿no? Entonces uno podía hacer todo un estudio sobre los zapatos y hablando de eso, él los compró en Barnum, que es donde estaba estudiando y no sé, no me recuerdo cuándo fue, si muchos años después o en ese año había una propaganda de esos zapatos, de esa zapatería sobre todo, que decía use los zapatos de esta zapatería que le serán muy útiles en mal tiempo, en humedad, en barro, faltaba poner en el fondo el océano, ¿no? Porque... Cada objeto da muchísimo, ¿no? Para seguir profundizando. Y la costumbre, otra vía de investigación interesante es que la costumbre de mi... Bueno, de mi abuela que yo la conocí más, pero la costumbre de la familia de mi mamá también era de colocar en los libros recortes de diarios. Yo tengo muchísimos recortes encontrados en los libros, en las Biblias. Entonces hay una nota necrológica o hay una nota de un cumpleaños o demás cuestiones. Entonces yo creo que cada libro habría que ver qué tiene adentro de cada libro y posiblemente hay notas, alguna carta, alguna postal, algún recorte de un periódico que pueda abrir una nueva línea de investigación. Entonces yo estoy aventurando así, pero lo creo posible. Bueno, se va a presentar este libro por primera vez aquí en Villa General Belgrano, aquí el lunes, el próximo lunes. El lunes, el lunes a las 19.30 en la finca de la bodega. Y bueno, esperemos que vengan y la entrada es libre y gratuita como dicen. Así que esperemos poder... En esas presentaciones son interesantes las preguntas que hacen los asistentes. Así que puede siempre algo digamos curioso, interesante, algún punto de vista distinto al que uno trabaja en una línea de investigación. siempre con las preguntas se amplía en el espectro de investigación de esta historia. Un apasionante realmente. Sí, la verdad que sí, la verdad que hay mucha gente que aporta y van apareciendo documentos. Por ejemplo, en el libro están detallados las actas de nacimiento, la fe de bautismo, las entradas a Nueva York en el libro de inmigrantes, los datos, entonces toda esa información va permitiendo conocer mejor al protagonista. Porque uno dice, está en el libro y dice Edgardo Arnold de 17 años, de 16 años y que habla inglés y digamos esa documentación es contundente a la hora de digamos de caracterizar al personaje.